La siguiente ponencia la va a impartir Ángel Benito Fernández López, él es conservador del Parque Nacional de Garajonay. Su ponencia se titula Impacto actual, previsiones de futuro y medidas de mitigación del cambio climático en el Parque Nacional de Garajonay. Ángel tiene una amplia experiencia en distintas áreas de gestión de espacios naturales protegidos, en conservación, restauración del medio, conservación de especies amenazadas, control de especies invasoras, prevención y extinción de incendios forestales, seguimiento e investigación del medio natural, educación ambiental, etc. Ha participado en varios proyectos internacionales de conservación, es autor y coautor de libros y artículos en revistas científicas y de divulgación, conferenciante y formador sobre aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, espacios protegidos, gestión forestal y divulgación ambiental. Después de esta presentación, sin más, le damos la palabra a Ángel. Efectivamente, voy a hacer una presentación sobre el impacto del cambio climático en el Parque Nacional de Garajonay, previsiones de futuro y más que medidas de mitigación, van a ser medidas de adaptación, aunque también de mitigación. Bueno, el Parque Nacional de Garajonay fue creado en el año 81, en 1986 fue declarado Patrimonio de la Humanidad, representa al ecosistema de la Laurisilva Canaria dentro de la Red de Parques Nacionales y es un espacio dentro de la Red de Patrimonio Mundial, un bien natural. Bueno, yo lo que voy a tratar de explicar es lo que conocemos, cómo está evolucionando el clima en esta zona del mundo que nos afecta, en Canarias, cuáles son las previsiones de futuro de la evolución del clima a lo largo del siglo XXI, los impactos que está produciendo y que estamos detectando en nuestro Parque Nacional, en el ecosistema de la Laurisilva y las actuaciones que estamos llevando a cabo de conservación que tienen una relación con el cambio climático. Bueno, lo que tenemos claro, después de la presentación también de María Sintes, es que el cambio climático está aquí con nosotros. Hay un exceso de la temperatura de 0,2 grados por década, que en el caso de España es mayor, como se ha visto. Nosotros estamos en las Islas Canarias, donde aparentemente la incidencia, debido a que estamos rodeados de mar, pues el cambio climático parece que, al menos en buena parte de las islas, las zonas más bajas, la incidencia es un poco menor. ¿Pasa, por favor? Bueno, nosotros tenemos una red de seguimiento de climática relativamente reciente, pues porque no existía información previa a la declaración de Parque Nacional. Por tanto, los datos que tenemos son a partir de mediados de los años 80. Entonces, recurro un poco a información más general de los estudios que se han hecho concretamente en Canarias, a partir de un libro de divulgación que ha sacado un compañero que trabaja actualmente en el Parque Nacional del Teire, José Luis Martínez de Esquivel, donde se ve las tendencias. Aquí en los gráficos, las barras azules, se indican años frescos y las pandas por encima de color rojo, bueno, los años más cálidos. Y vemos que hay una acumulación, una tendencia creciente hacia medida que llegamos a la actualidad, donde se ve perfectamente el aumento de la temperatura, que es en torno a una décima de grado por década, con tendencia a acelerarse. ¿Sigue? Las precipitaciones. Bueno, en el área regional, donde estamos, en el Mediterráneo, vemos que la incidencia también del descenso de precipitaciones cambia según las zonas, pero hay una tendencia general a la baja. Y aquí sí disponemos ya de una información muy concreta del Parque Nacional, donde con toda la serie de estaciones, pues vemos una tendencia que es más acentuada que lo que indica los datos regionales, que si eran en un descenso de un 2% por década, aquí estamos en un 4 o un 5% por década. Pasa, por favor. Otro factor que también se ve mucho, es muy fácil de observar en Canarias, son la frecuencia, el aumento de la frecuencia de adhesiones de aire sahariano. Aquí lo vemos donde los cubitos representan determinado tipo de adhesiones de aire seco y que llevan un aumento de temperaturas, donde se ve cómo aumenta en las últimas décadas. Y esto se debe a, digamos, una traslación del anticiclón de las Azores desde los años 70 hasta la actualidad, más hacia el interior del continente, con lo cual se pasa de tener una componente del noreste de los alisios, con influencia oceánica, a que se nos transporte con mayor frecuencia aire procedente del Sahara. Pasa. En cuanto a las predicciones, bueno, pues tampoco son excesivamente halagüeñas. Aquí diferenciamos para las temperaturas lo que ocurre en invierno, en los meses más fríos y en los meses más cálidos. Y vemos como, bueno, también las predicciones para, digamos, un escenario medio, bueno, pues aumentos de 1,5, 2 grados de temperatura, que son mayores incluso en las épocas más calientes del año. Pasa. En cuanto a las predicciones de las precipitaciones, pues igualmente hay unas reducciones. Aquí las reducciones se producen más intensamente en los meses invernales, que es justamente la época donde más llueve en Canarias. Y bueno, afecta más intensamente a las zonas continentales, aquí estamos en el borde, pero posiblemente también incida bastante con ese aumento del 2% por década en Canarias. Bueno, se habló de que los efectos del cambio climático en la naturaleza estaban bien estudiados, se comentó por algún interviniente anterior. Realmente creo que es bastante más complicado trabajar con ecosistemas naturales que con cuestiones de tipo de bienes culturales, porque los impactos del cambio del clima sobre los ecosistemas, ecosistemas que son complejos y que hay muchas interacciones que no se dominan perfectamente, pues crean muchos interrogantes. O sea, existe un conocimiento muy insuficiente para conocer en detalle qué es lo que va a pasar. Pero desde luego tenemos evidencias claras que apuntan a que con la rapidez con la que está ocurriendo va a haber problemas para una reacción rápida de los ecosistemas. Lo más evidente son la incidencia que tiene sobre la vegetación, la desecación que produce un ecosistema como es la laurisilva que requiere de condiciones de humedad y de lluvia. Entonces, bueno, a través de información satelital, desde principios de los años 90 tenemos mapas que nos dan cómo en torno al parque nacional, en los bordes, a lo largo de los bordes sobre todo, pero también en los enclaves, digamos, de lomos y zonas de poco suelo, pues se producen aumentos de secación, de reducción de los índices de vitalidad. Aquí reflejo esta zona del parque, es el 20% que se quemó como consecuencia del gran incendio del 2012. Bueno, y estos cambios, bueno, pues los vemos reflejados desde la decoloración y defoliación que produce en un año determinado, pero que puede recuperarse si viene en años posteriores, pero en estadios más avanzados ya vemos zonas como del parque con situaciones de este tipo tan alarmantes. Algo que viene acompañado también en el sotobosque, pues desde los helechos siempre verdes que caracterizan el sotobosque de la laurisilva, pues la desecación que se produce, ¿no? ¿Pasa? Bueno, y esta desecación lleva aparejado efectos colaterales, uno de ellos es el mayor riesgo de incendios forestales. El incendio en Canarias, al menos en Lagomera, es claramente de origen humano. Aquí vemos las zonas de mayor incidencia y que están fuera del parque, precisamente las zonas donde vive la gente. El gran problema que vamos a tener, aparte de la desecación, son el abandono del territorio en las zonas donde surgen precisamente los colateros de incendios, que con la proximidad de las zonas bien conservadas, en color verde, de este tipo de vegetación que no arde nada bien, pero teniendo en cuenta que se está rodeado de un tipo de vegetación muy inflamable, pues se nos produce, tenemos riesgo de que vaya en aumento ese tipo de incendios como el que ocurrió en el año 2012, ¿no? Entonces, uno de los mayores riesgos del cambio climático, sin duda, acompañado el cambio climático operando junto con el abandono del territorio. ¿Sigue? Y, bueno, pues los efectos que hemos estudiado de los incendios forestales son demoledores, desde la erosión que producen, el efecto regresivo que tiene sobre las comunidades vegetales, donde la laurisilva, pues, se reduce las especies más nobles y aumentan las pioneras, que son, además, mucho más inflamables, hasta la desaparición de poblaciones y de especies raras y amenazadas, ¿no? Esto lo tenemos bien estudiado y es realmente preocupante también el impacto del incendio. ¿Sigue? Y, bueno, los impactos del cambio climático, como decía, son complejos y voy a poner algunos ejemplos, ¿no?, de cosas que ocurren, como, por ejemplo, en el caso de zonas de laurisilva de cumbre, en donde está con vegetación que no tiene una fronda muy espesa, cuando hay esa desecación activa, al llegar más luz al suelo, activa los bancos de semillas de los matorrales, se forman estos sotobosques, que cuando vienen los años secos se desecan y, bueno, es una mecha para el incendio. Otro efecto puede ser, en este mismo tipo de situaciones, la entrada de mayor luz da una gran ventaja a determinadas especies invasoras procedentes de América, que también, pues, salen muy favorecidas con estos cambios. ¿Sigue, por favor? El incendio, además, tiene un efecto retroalimentador. El fuego llama al fuego. Las comunidades de sucesión que, digamos, suceden, valga la redundancia, de los bosques quemados, maduros, a matorrales, estos estadios son muy, muy, combustibles, muy inflamables, y, por tanto, los espacios incendiados, durante muchas décadas, crean un territorio mucho más proclive al fuego y a facilitar la entrada de nuevos incendios, cada vez avanzando más hacia los bosques maduros. ¿Sigue, por favor? Y, bueno, ¿cómo reacciona frente al cambio climático los ecosistemas? Pues, desde luego, adaptarse. Uno de los que estamos viendo en las adaptaciones es el que la biomasa va a disminuir, al menos en las zonas más, digamos, más desfavorables. Y otra es moverse. ¿Moverse hacia dónde? Desde luego, emigrar. Se puede emigrar, pero en el caso de la Laurisilva tiene un techo hacia 1.500 metros, donde ya, a partir de ahí, ya son condiciones 1.400, 1.300 metros que no dejan de ser favorables. O sea que también tenemos una gran ventaja y es que el territorio es muy montañoso y hay posibilidad de refugios en las zonas más abrigadas, ¿no? Pero la cuestión está, ¿pueden moverse? Y a la rapidez con la que suceden los cambios, bueno, pues esto depende mucho del estado de conservación y de la movilidad. Tenemos muchísimas especies amenazadas, pasan al siguiente, la siguiente. Tenemos, resumiendo un poco lo que acabo de decir, unas ventanas climáticas en la actualidad que, si van cambiando, pueden reducirse de forma que los lugares apropiados, sobre todo para los ecosistemas más húmedos, como es la Laurisilva, pues vayan desapareciendo. Y en los lugares, esto es un corte de la isla de Tenerife, el lugar donde tendría el escenario, el territorio de la Laurisilva, pues se vería muy reducido. Pasa la siguiente. Entonces, el cambio climático no se puede ver aislado de la situación, de cómo está, esto ya se también apuntó, lo planteó María Sintes, a cómo están las tensiones y la conservación de los ecosistemas, los problemas de conservación existentes. En el caso de la Gomera, estamos en una situación donde tenemos la vegetación potencial como ha sido muy disminuida, de forma que, a través de los procesos de transformación históricos, tenemos aquí la Laurisilva y aquí lo que llamamos Laurisilva seca. En la actualidad, prácticamente todo el dominio de Laurisilva seca, que es de donde puede proceder fundamentalmente los aportes ante los procesos de desecación están muy deteriorados y encima además están actuando efectos como la herbivoría, estreses o factores estresantes como la herbivoría que ya comento ahora y sobre todo además la situación de una parte importantísima en el caso de la vegetación de la flora vascular de muchos taxones que están muy raros, muy amenazados. Somos Canarias, la capital de la extinción de Europa, Garajonay, representa la segunda y tercera área con mayor número de especies amenazadas que están relegadas a poblaciones muy pequeñas y en este estado de conservación tienen muy difícil poder reaccionar ante estos cambios. Sigue. El impacto de la herbivoría, me lo comentaba, aquí vemos por ejemplo en esta foto de la izquierda, de un sitio donde aumenta la pendiente, bueno, pues vemos cómo esta especie está totalmente recomida, debido a la herbivoría y en cambio los sitios más inclinados, bueno, pues se conserran mejor. Tenemos espacios en los bordes del parque con efectos de este tipo que son como arados, estos herbívoros aran prácticamente el territorio, lo preparan para la introducción de especies invasoras. Es un gran problema la herbivoría en Canarias. Sigue. El problema de las especies invasoras que son un claro ganador de todos estos cambios, el deterioro del territorio facilita el que, bueno, junto con los cambios climáticos, pues invadan el territorio. Aquí tenemos el caso de las piterias, como ya prácticamente fuera de lo que es el área de la urisilva, están como especies ya pues muy dominantes, transformando los ecosistemas originales. Sigue. Un impacto pues muy inmediato y que afecta muy claramente la calidad de vida y las potencialidades económicas es la falta de agua. Aquí vemos, bueno, como algunos, en concreto, esta zona que se ha aprovechada dentro del Parque Nacional se capta. Bueno, pues por primera vez el año pasado se ha desecado durante varios meses. Aquí vemos, pues una presa que también pues está seca. Esto cada vez es más frecuente y más claro. Sigue. Y bueno, pues uno de los ecosistemas acuáticos más amenazados de Canarias, los riechuelos, bueno, pues su riqueza, no solamente estamos hablando de agua para consumo humano, sino el agua como ecosistema. Bueno, pues tenemos 40 kilómetros todavía de corrientes permanentes en Lagomera, pero su potencialidad para albergar biodiversidad está disminuyendo como consecuencia de la disminución de los caudales y del aumento de las temperaturas. A mayor temperatura, menor oxígeno y cambie completamente la ecología y la presencia sobre todo de especies endémicas que son numerosas. Sigue. Y bueno, ante este panorama ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo diría y un poco reclamaría el papel que tienen las áreas protegidas como escenarios importantísimos para la lucha contra el cambio climático haciendo lo que se supone que tienen que hacer que es conservar. La adaptación al cambio climático mediante la conservación de la naturaleza lo hemos venido haciendo desde siempre. Ha sido nuestra labor y por eso cuando se habla de que tenemos que cambiar nuestra sociedad y nuestros cuerpos lo que tenemos es que en nuestro caso que reforzar lo que venimos haciendo con determinados cambios que los conocimientos de las últimas décadas nos apuntan. Desde luego está por un lado el mantener esta estrategia de no intervención de permitir que la naturaleza pueda funcionar libre y dejarla evolucionar. Pero no con un criterio o una forma de gestión pasiva sino activa porque los factores de tensión en el caso de la arriboría o de los incendios están presentes. O sea, es necesario gestionar los factores de amenaza. Sigue, por favor. Pero también en ecosistemas transformados como los que tenemos es necesaria una gestión activa. Este es un ejemplo en la zona sur del Parque Nacional donde cuando fue declarado un 15% de la superficie del parque eran plantaciones comerciales de pinos para producción de madera donde se desarrolló un gran programa de conservación transformándose los pinares en plantaciones de pinos en la urisilva. Aquí vemos el cambio de estas 500 hectáreas que fueron transformadas pero que desgraciadamente pasa la siguiente. En el 2012 estas zonas fueron quemadas en el gran incendio de 2012 en buena parte y nuevamente debido al gran impacto del incendio pues hay que actuar mediante repoblaciones pero repoblaciones entendidas no de la forma tradicional trabajando solamente con especies de árboles sino con todo el complejo de la vegetación acompañante y manejando el matorral. El matorral es una ayuda no hay que digamos destruirlo para implantar árboles hay que trabajar ayudando a la sucesión natural respetando también parcialmente los matorrales. Sigue. En otras zonas donde tenemos bueno problemas de invasión de especies exóticas eliminamos las especies exóticas aquí vemos una ladera con tunera con puntia donde pues bueno se ha trabajado eliminado aquí están las actuaciones y trabajando los lugares que se van vaciando con un complejo de especies que son raras en estas zonas donde bueno pues les ayudamos a que reinvadan estos lugares. Esto es un otro ejemplo de gestión activa también muy desarrollada aquí en Arajonay. Sigue. Y bueno pues otro de los programas importantísimos que tiene el Arajonay desde su creación es el trabajo con especies de flora amenazada. Estamos trabajando pasa la siguiente con treinta y pico especies creo que no hay posiblemente en toda España un espacio protegido que se trabaje a la vez con tantas especies es ya más que un trabajo especie por especie es un trabajo conjunto de todas ellas aquí vemos un poco el mapa de donde se han creado poblaciones nuevas dentro del parque nacional y bueno esto puede ayudar a favorecer la respuesta ante el cambio climático de estas especies que en tan mal estado están. Pasa la siguiente y bueno pues es muy debatida las cuestiones de la gestión aquí en Canarias especialmente dentro del mundo de la conservación a veces no hay acuerdo de hasta donde tenemos que actuar bien nosotros proponemos para el caso de las especies amenazadas una gestión activa clarísimamente porque son muchos los factores que van en contra de ellas y bueno una de las cosas que hacemos también es trasladar mediante traslocaciones o sea digamos una gestión de migración asistida el llevar a zonas más elevadas especies que están incluso fuera del parque nacional pero a sus puertas aquí tenemos pues algunos ejemplos donde tenemos ya mucha experiencia y vemos como lo bien que en muchos casos funcionan este tipo de actuaciones donde ya las poblaciones que hemos ido creando están ya regenerando y digamos tomando su propio camino sigue por favor y ya para finalizar comentar que el parque nacional de Garajonay forma parte de la red de parques nacionales y la red de parques nacionales el organismo autónomo de parques nacionales está dentro incorporada una red de seguimiento del cambio global se trabaja con la oficina española de cambio climático la EMET la fundación de biodiversidad y también el organismo autónomo donde pasa por favor a la siguiente pues se han establecido en varios parques nacionales en 11 parques nacionales pues toda una instrumentación sea de estaciones automáticas bollas en los parques marítimo terrestres bueno para seguir estos estos procesos de los de cambio climático en los parques nacionales desafortunadamente el parque nacional no está incorporado a esta red tenemos nuestra propia red pero sería muy bueno que poder incorporarse en los próximos años que nos ayude a entender un poco mejor bueno pues lo que está pasando quiero comentar también para finalizar que hay una a través de la línea de subvenciones a la investigación el organismo autónomo está financiando en los parques canarios un proyecto interesantísimo que evalúa especie por especie bueno cómo van a reaccionar ante los los escenarios de cambio climático esto nos va a dar pautas muy buenas para espero y útiles para lo que es la gestión de estas especies y bueno por mi parte nada más espero que haya servido algo esta presentación de lo que hace y se hace en un parque nacional ante este reto del cambio climático un lugar que forma parte de una red de mucho mayor pero que esta es digamos la actuación local de conservación frente a este enorme problema que se nos viene encima como gran reto de conservación muchas gracias a todos y nada pues muchas gracias a ti Ángel ha sido nuevamente una ponencia muy interesante de un ejemplo concreto de un bien natural en este caso declarado patrimonio mundial y yo creo que las conclusiones que podemos sacar de tu intervención pues son un poco las que se han visto también en las ponencias precedentes de que hay que hacer un abordaje de supervisión y monitorización y en ese sentido intentar adaptarse esa adaptación mitigación y bueno en el caso concreto del parque de Garajonay es verdad que tenéis muy detectado el riesgo más evidente que es el de los incendios por la desecación de la de la flora y en ese sentido pues seguir trabajando como como lo estáis haciendo y a ver si os podéis unir a la red de parques de seguimiento de parques nacionales de cambio climático perdón de de cambio global y en el caso de la de la de la Gracias por ver el video.